la carta que de vueltas de la ruleta y 10 champions league entre los dos y con cada uno madre mía esos dos pasarán a la final y veremos esa final y bueno pues lo vamos a ver aquí o al menos la predicción de cuáles dos van a pasar pero antes de seguir con el vídeo chicos si quieres que hagamos la final darle un montón de la inscripción superando el 50 mil más bajar ahora mismo y darle a la va a ser la predicción más loca de todos los tiempos vamos a tener tiros libres a cartas misteriosas tiros libres a codos misteriosos y también vamos a tener sobres de adrenalin también vamos a tener la lata de adrenalin del cum del décimo cumpleaños sobres de macha dax y sobres premio de adrenalin guau a ver si no tocas a messi firmado no? a eso si tocas a messi firmado cuantos goles? 3 goles a messi firmado exactamente pero además chicos no os lo vais a creer porque vamos a hacer los dos partidos a la vez que? los dos partidos a la vez? pero que clase de locura es esta? si si los dos partidos a la vez y chicos no solo eso porque tambien la ruleta va a decidir lo que tenemos que hacer oh my god ya veo aqui la ruleta es verdad uff madre mia esto esta vamos ruleta vamos vale chicos ahora os explico las reglas haremos 8 rondas de tiradas de ruleta una vez cada uno una vez tu y otra vez yo no? supongo osea 4 cada una muy bien principalmente la prediccion va a ser de barça al liverpool pero aparte las cartas que nos toquen del ajax o del cual era? totem jajaja del totem hub jajaja pues las apartaremos y despues veremos los resultados a ver quien pasa en la final en nuestra prediccion vale por lo tanto aqui dos sobres de champions el cono porque como os hemos dicho antes los conos tiro libre a los conos si aceptamos en una carta donde es por el de adrenalin pues seria gol directo para el barça y si aceptamos en la de match attacks gol directo para el liverpool exactamente tiros libres con balones a escarca esta messi y bandic es verdad y bandic messi y bandic una cada lado tuyo no? y neymar tenemos messi aqui pop y bandic aqui y neymar messi si tu le das cuenta como dos goles porque tiene el sobre y el propio messi que son dos exactamente y despues bandic es lo mismo y despues el neymar lleva el sobre de match attacks y el sobre de adrenalin ah y otra cosa nico verdad? si todas las cartas valen un gol si todas menos la de messi firmada si nos tocará el messi firmado de premio me saca 20 seria la leche despues la caja cuando abrimos la caja tenemos que abrir aparte tres otros sobres de champions vale que mas tenemos? ole tenemos la premium que son un sobre premium y un sobre de champions a el atax versus adrenalin que es tu eres dos sobres de cada uno y el que mas salga de esos exacto se cuenta por ejemplo las cartas que salen del barça y las cartas que salen y las de ajax entonces el que gana se lleva el gol el que gana se lleva el gol esto nunca lo hemos hecho es novedad no? yo creo que lo hemos hecho todos ya si 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 lo hemos hecho todos bueno no para quien empieza? tu o yo? porque estoy muy emocionado un dos tres ya nooo siiii empiezo primero empiezo jajaja que emoción chicos a ver quien va a ganar espero que pase el barça por favor ya barça y ajax molaria un barça ajax y el ajax es quien gana la champions porque hay un equipo joven con jugadorazos nuevos que vienen y encima a ganar al barça a la juve y al real madrid ya tiene mérito exacto bueno al barça cuidado que todavía tiene el liverpool por delante equipazo con Salah ya sabeis si venga papa tira 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 vaya suerte chicos ya jajaja que nervios que tenga que tenga ta 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 primilu vaya papa te lo voy a traer trae un premium y un champions empezamos fuerte eh premium ronda uno son ocho rondas recordad eh a eso y el portero también valdrá como guante pero no contamos nada empezamos por el premium no? si pero no contamos bonitos chicos exacto empezamos por el premium dimitrovic un español nada sansonet pratsky nada un gol de un gol de el villarreal si? bacambú y no se quien par gols albético de madrid ya te tengo que ir a la gorda chum aaaah ya la tenemos basualli 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 no? si? del girona oi que no hay goles no hay goles en un premium no hay goles en un premium en un premium por dios un código para vosotros asi pim pam duos vale duos el bar boruja boruja dormun eh atencion tottenham lo vamos a apartar eh? si todo va tottenham eh casillas eh la lluvia y madrid osea que de momento apartamos el tottenham vale ronda numero 2 ronda 2 1 sheep eee oh un tirito un tirito un tirito algo asi restra 3 rascaju Raskaju Now cual ha sido el primero? son los dos lo siento pero es gol del si es van dig son dos goles para el liverpool lo siento pero eso asi 2 a 0 2 a 1 bien es la mejor Bueno, yo creo que es lo mejor, porque si no, no podemos ver la repetición, no tenemos ni idea. Yo creo que es el Van Dijk, pero bueno. En el momento en los premiums no nos está dando demasiado, uuuh, se ha salido todo volando. No pasa nada chicos. Varane. Venga Varane. Pablo Fornals. Mol B. Parece que se juega mucho a Fortnite, eh. Sí, se juega a Fortnite todo el día. Celso Martins. ¡No! ¡Rakati! 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 ¡Ratatá! Dos a dos chicos, dos a dos. Granel. Granel. Muy bien. ¿Y? ¿Con alos? ¡Con alos! ¡No me lo creo! ¿Qué es eso? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡La gata me tiene! ¡La gata me tiene chicos! ¡La gata me tiene 11! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡La carta! ¿Qué es? ¡Oh! ¡La carta invencible! ¡La carta! ¡Oh! ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo lo has visto? Porque tiene las seis cosas. Tiene todas las cosas. Es verdad. Ya lo has visto ahí. ¡Qué bueno! Pues ¿qué es? Pues no vale porque a ver. Sí, mira, mira, mira. Es que sale todo. ¡Anda un beso! No, no podemos darlo. Tiene que ser del equipo Nico. No podemos porque no hay cartas invencibles en el Champions. Ya. Marcelo, edición limitada. Marcelo. Muy bien. Diego Costa. Vale, ahora queda este Nico. Sí. Toca Champions. Y otro de Champions porque en teoría este tendría que tener otro de Champions. Aaaaah, ya entiendo, tienes razón, es verdad. Uy, como estoy yo tiene toda la razón Nico. Vale, los de antiguos este. Venga. Tengo a tomamos todos a todos, ¿no? Ojo. Nada. Vaya aparición más emocionante chicos. Ale, ti. Atención. Juan Fran, Uyuyuy, Octavio. aquí sí que contaban a todos y nada y en este no cuenta se supone que era el premium y tocaba uno de totalmente tienes toda la razón y menos de más del roma pues no porque sabe que había uno de la yax bueno venga chicos en plena ruleta ronda número 3 vamos a ver que nos sale hombre a tax versus adrenalin 2 versus 2 mola sólo separamos los que sean del equipo que toque de acuerdo pero para que si queréis yo ni nada tenía que salirme del barça no aquí no hombre uno del barça sergio y roberto pero no de momento no se sabe estos son puntos me da un punto por ahí un nada 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 chicos si tú quieres darle con impetu dale no pasa nada tenemos un alto se han por ahí de momento y el reto que toca es conoz 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 no sé que esto está saliendo los sobres y yo estoy tirando si voy a por otra 3 2 1 venga venga a la primera gol 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 4-2 gol 4-2 a ver que nos toca aquí que nos sale guante Stegen 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 Lemar vale Juanfran Pulido y otra vez el mismo otra vez el mismo allí dos mil veces madre mal de oro vuelve Spiderman tiririri venga venga y otro del Real Madrid nada ¿y Sergas eljo? 4 a 2 guante mira vale Monaco nada ole pic de león Paris Saint Germain ay no vale claro como que ya me estoy liando yo te perdona que te estoy liando 4 a 2 no no que no vale nada y abrir sale sale que está lejico y tiro libre a la carta no hay gol directo no pero pero vamos a seguir exactamente y esto como era era como un lo que salga sale todo para todos y para los primeros nada nada esto está pintando muy bien para el barça nada y nada venga jiménez jiménez nada del portu momento porque son llamén al de chico y los ha sido muchos el ritmo no le no sé si lo tendríamos ni ayer ni tottenham chicos esto está un acero para que para que para que para que se acelera o se para clic clac box 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 y vamos al vamos al césped bajamos al césped para que salga bueno ya veis que la timión 10 vaya venga ahora vamos a ir así rara rara martelo bcma Messi Messi hemos perdido la cuenta 6 a 2 creo 6 a 2 si 6 a 2 6 a 2 oh my god Suárez, Suárez, Suárez... No, no contaba esta, porque es como ocasión de Suárez que falla. Griezmann, Valencia, Monarco, y Tottenham, en el otro partido ha metido gol. Coutinho, tío, con bola, fallo. Fallas, Coutinho, pero no has fallado esa. Courtois, y Manchester City. Venga, nada, otro. Otro, el último. Atención que no mete el Liverpool, hace tiempo que no mete el Ajax. Ni el Ajax. Ni el Ajax. Pues mira, es que tío, justo por hablar. Por hablar, hay que estar callados. Igualmente va a ser parada. Ya. Venga. Cari. Zambulli. Bully. Adelante. Auer, el Salambaui. El Salambaui y... Y Mané que se la para. Al portero, por lo tanto, ahora sí que sin guante, ocho, nueve a dos. Bien. Nos quedan dos rondas nada más, ¿no? Sí. Dos rondas. Dos rondas. Dos rondas. Dos rondas. Y una yo. Creo que hemos tocado todos los resultados. Bueno, falta el de dos Champions. Falta el de dos Champions. Pero lo demás está casi todo. ¿Verdad, Nico? Sí. Ha tocado todo. Ha sido muy variado. ¿Qué es? ¿Un dos Champions? Un tiro. Vale, un tiro. Está bien, está bien. Venga. Pero sí que me va aquí adelante, ¿vale? Sí. Bien. Sí. ¡Gol! ¡Diez! ¡Diez ya! ¡Gol! ¡Diez ya! Vale. ¿Coke? ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Once! ¡Qué festival, Dios mío! Festival del Barça. Bueno, ya está casi porque esto... No pasa si porque dieron dos. ¿Ya hacemos así? ¿Hacemos así? Vale. Y hacemos las... ¡Oh! ¡Ah! Me ha pisado. Y es que ya está el 12. Y el 12. Esto ya está más que sentenciado. ¿Qué? Lo que va a hacer una fiesta. Jordi Alba. O'Black. O'Black en Supercrack. Y ya está. Y una parejita ahí del Girona. ¡Última ronda! Dale, venga. Esto ya es el festival. Ojalá que sea así. Ojalá que sea... ¡Baila como el papu! ¡Todo el historio! ¡Todo el hombre! ¡Todo el mono! ¡Todo el mono! ¡Todo el mono! ¡Todo el mono! ¡Venga, vale! ¡Todo el mono! ¡Todo el mono! ¡Todo el mono! ¡Venga, ya está! ¡Venga, ahí a lo bestia! ¡Y sí! ¡Cómo no! Messi tenía que marcar. ¡Gol de Messi! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Venga! ¡Todo el tocado del firmado! Esto puede ser la... ¡27! Es que, mira, si toca el firmado me tiro... A la piscina. Yo contigo. ¡Venga! ¡Nos tiramos! ¡Nos tiramos! ¡Eh, choca! ¡Eh, lo hemos dicho! ¡Eh! ¡Hay que hacerlo! ¡No, no te rajes! ¡Venga, ojalá! ¡Venga, eso es una base! ¡Vale! ¡Carlos Soler! ¡Muy bien! ¡Marquel! ¡Los de Ana! ¡Un porterito! ¡Y un porterato! ¡Esto es que se las pone muy raras! ¡Volja Gastón! ¡Un delantero! ¿Qué puede ser? ¡No hemos visto nada atrás! ¡Juan Funchin! ¡Ah! ¡Eh, tío! ¡Que alguien nos pare! ¡Que nos pare! ¡Que nos pare en alguien este hackeo que llevamos aquí de sobre! ¡Tío! O sea... O sea, chicos, ya está, ¿no? ¿Qué? Abrimos este, pues, por si nos sale. En vez de abrir, lo vamos a guardar por si acaso, esperando que el Barça pase y será uno de los que abramos en el final. Que como hemos dicho, puede ser aún mucho más. O sea, chicos, ha pasado. El Tottenham y el Barça. Exactamente. Final Tottenham-Barça, chicos. Y este sobre lo guardaremos. si queréis que veis y está aquí dentro dale a like y un super mega gracias gracias a todos por esta predicción tan amazing tico 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 ta tico tico ta